La evolución de nosotros es totalmente satisfactoria y estamos contentos y les damos las gracias y felicitamos a quienes asistieron. Hoy día asistieron 60.000 personas en la provincia de Concepción y eso para nosotros significa mucho, pero no es suficiente para cambiar un sistema privatizado de lucro de los ahorros de los trabajadores hacia un sistema público donde los trabajadores tengamos participación y los empleadores vuelvan a aportar ese 10% que algún día colocaron en un fondo común. Aparte, el Estado tiene que dejar de pasarle plata a la AFP para parchar su mal negocio y tiene que poner esa plata en este fondo común de pensiones y que lo administre el Instituto de Previsión Social transitoriamente. Esa solución puede ser hoy día y lo vamos a conseguir con la presión social. Hoy día en Chile marcharon más de 2 millones de personas, 2 millones de personas. En Santiago 600.000 personas, hoy día 60.000 en Concepción y en más de 50 ciudades logramos sacar esa cantidad de gente. Por lo tanto, podemos también el 4 de noviembre realizar un paro nacional y una huelga general. Eso es lo que nosotros buscamos, es la forma que los trabajadores y las organizaciones sociales tienen y las tenemos que usar para lograr este cambio, este cambio estructural, para que la plata se use para el bien de toda la población y no para la ganancia de unos pocos. Ese es nuestro mensaje, tenemos una propuesta que es viable económicamente, la gente la está entendiendo y por eso está apoyando todas estas manifestaciones de manera masiva. Hoy día fue espectacular, el día acompañó y el mensaje es a tener confianza, a llamarnos a sus organizaciones sociales para que acudamos. Tenemos una página web, coordinadoranomasafp.cl Por favor, úsenla, anótense, nos ponemos de acuerdo y vamos a contarles cómo funciona un sistema de pensiones en cualquier lugar del mundo y es el que queremos instalar en Chile. Solidario, tripartito y de reparto. Los viejos serán apoyados por los jóvenes, apoyaremos a los enfermos con este fondo común y la plata, la magnitud de dinero es tan grande que ellos no quieren soltarla. Pero los vamos a obligar a hacerlo con la movilización social, con la organización de la base, con la organización de los trabajadores. Y eso lo estamos empezando a hacer desde hoy día y no va a terminar. Llamamos a todos a sumarse, con confianza, hoy día fue la marcha espectacular, familiar, nuestras familias vinieron, no hubo ningún problema, al contrario, toda la gente quedó con el ánimo arriba y ese es el espíritu, a seguir y conseguir nuestro objetivo.